Por favor, de lector a la misma y tome votación. Señor Presidente, moción 28, moción de la aprobación de la exposición derogatoria primera del proyecto de exposición derogatoria primera. Deróguese la sección segunda, el capítulo quinto, título cuarto de la Constitución de la República, relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con su veña, señor Presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las pruebas electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias por ver el video. 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 Me permite informar, señor Presidente, que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone en consideración, después de la Asamblea Nacional, la moción número 28, para aprobar la disposición derogatoria primera del proyecto de reforma constitucional, cuyo texto es el siguiente. Moción 28, moción de la aprobación de la disposición derogatoria primera del proyecto, disposición derogatoria primera. Deróguese la sección segunda, el capítulo quinto, título cuarto de la Constitución de la República, relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón, 53 votos afirmativos, 51 votos negativos, 0 votos en blanco, 23, 26 de extensiones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción número 28 para aprobar la disposición derogatoria primera del proyecto de reforma constitucional.